Al encontrarte, siguiendo mi camino Quise atraparte, la noche está conmigo Tu sueño irreal, bello inmortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, tu cuerpo toca Y cuando bailas, me prendo contigo Cuando explotamos, los dos uno mismo Y cuando bailas, me prendo contigo Cuando explotamos, los dos uno mismo Y cuando bailas, baila Y cuando bailas, baila Un sueño irreal, bello inmortal Y los sentidos se me van Quiero gritar, tu cuerpo toca Y cuando bailas, me prendo contigo Cuando explotamos, los dos uno mismo Y cuando bailas, me prendo contigo Cuando explotamos, los dos uno mismo Y cuando bailas, baila 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.